Capítulo 3 Conoce al enemigo Ah, es para un nuevo poder Imagina un mundo donde, en vez de trabajar todos los 7 días, trabajamos 5 días y descanso por 2 O, incluso más locos, en vez de descansar 5 Hasta que tengamos esos días de descanso, descanso un poco de descanso en el trabajo usando un maldito Es cierto, en vez de mezclar toda esa energía, simplemente vas... Nah Y usas esa energía en el otro lugar, como en casa No Tuvamos nosotras en el otro lugar No Eres la hacer este No Hacer mi trabajo No quiero hacer nada No Ok, entonces Buen trabajo Okay Así que no funciona Lo que usas toda esa energía salvada, es imitar Dile a la gente el minuto de que podrías decir bis Para hacer el no eso más Eso si esta bueno Solo haz esto para escuchar y llorar a ellos. Necesito café. ¿Eso es el medio machiador? No, gracias. ¡Ese café está bien! ¡Sí! Salve tu energía y tiempo por las importantes cosas que necesitan. ¡No le presto mucha atención! No es capitalismo para actualizar. ¡Trabajar! No hay internos permitidos en la sala de reuniones. No puedes distraerme, internos. La cosa no es permitida. Los escenarios están permitidos, internos. ¡Para esto! ¡Ahora, internos! ¡No vayas ahí! ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Un supermercado. ¡Bien! ¡Ah! ¡Hm! ¡Hm! ¡No! ¡Estás bien! ¡Venga para acá, señora directora! No, 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 no. ¡Para! ¡No! ¡Voy a la vaca, chico! ¡No! ¡No! ¡Y por eso lo llamo el tiempo de poder, no el tiempo de la tarde! ¡Oh, buen tiempo! Todo el mundo, este es el internos que te dirán más sobre el tema. ¡Nos vemos! ¡Oh, bueno! Se dice que el tiempo de poder no pagado. ¿Eso es cierto, ok? Sí. ¡Ah! ¡Ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Hm! ¡Sí! Parece que estás escuchando. ¿Huh? ¿Sabes que deberíamos trabajar más? Um... Ok. ¿Huh? ¡No! ¡Puedo llamar y comer! Gracias por cerrarlo, intern. No estaba seguro de lo que el presidente estaba diciendo, así que lo haré tu camino. Intern. ¡No! 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 Por eso no llamaría Unión. Yo digo que es más para terapartía. ¡Buen tiempo! Todos, esto es Intern. Te diré más. ¡No! 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 Pero, um... No. ¿Para qué? ¿Para que el presidente nos evite de comenzar una Unión? Quiero decir... Espera. ¿Esto será parte de la prueba? Um... Sí, sí, sí. Ya sabemos que tienes que decir sí a todo. ¡No! ¡No! ¡Vamos a empezar la Unión! ¡Oh! ¡Esto es lo que el presidente quería! ¡Vamos! Eh... Ok. ¡Venga para acá señora! ¡Venga para acá con mi comida! No, no, no... 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 ¿Por qué sigo siendo como el... El interno? ¡Ah! 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 ¿Para que te desplazas de tus teléfonoes por un momento? No te preocupes. Tienes la oportunidad de ponerlos en la casa. ¿Estás aquí para esta caja de la cena? ¡Ah! ¿Sabes? Es fascinante. Ha sido un tiempo desde que hemos visto a alguien que podría usar esa palabra. Es como que nuestro plan fue demasiado bien. ¿Eh? Even the supervisor and the manager were soft and complacent. But you see intern. I never dropped my guard. I knew someone like you would show up at some point. Ok. ¿Someone then willed that word? No. It's a shame that you're still so weak. And you're even using a crutch. Aparece la super voz. Put on your little super suit. It's time for your one-on-one evaluation in weak. You can't hurt me with strong-classy loading intern. Again. Do it again. Intern. In weak. You can't hurt me. Intern. Intern. Finally. Now. Hameek. No. Ah, it's for... ok. Hm. Intern. Hey. That's it. That's the best you can do. Nah. Ahhh, hahah. Ah, hahahahah. Ha, hahah. Ah, hahahahh. You got me good, intern! You really did scare me for a moment. You did scare the manager for a moment. Tengo tentado sueñar que finalmente alguien me puede derrotar Te di todo el robo que podías necesitar, Intern Déjame mostrarles el poder verdadero Esto es lo que podías ser, Intern Si me lo mostras... ah, gracias Nooo! Eh... 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 bueno Es como que nosotros fuésemos... Ella era Broly y nosotros éramos, no sé, Yamcha ¡Pero, pero mi comida! ¡Pero paguen ustedes! ¡No tengo plata yo! ¡Un cocodrilo, ok!